Amigos del canal Envinil Hi-Fi, hola, bienvenidos, soy Ricardo Méndez y pues me encuentro en la Colonia Roma, aquí en la Ciudad de México visitando la calle de Mérida porque nos pasaron el runrun de que aquí hay una tienda de discos que está con muy buenos precios y que tiene además como ciertas ofertas y bueno, pues para llegar a conocerla a todos vamos a ver si la encuentro a ver se supone que debe estar por aquí vamos a ver decía número 122, aquí está el 122 ah sí, aquí está ya llegué justamente aquí está discódromo record shop dice buenos precios y dice que es en el primer piso entonces vamos a ver cómo va la entrada ya estamos entrando y aquí está discódromo tiene que notar nuestra piel para escuchar sus discos prueba tu disco aquí discódromo y bueno, lo primero que alcanzamos a ver revistas este es donde tiene las estrellas este es el 122, aquí está el 122, aquí está el 122 ahí hay unos cassettes singles y de pronto eso uy estos son los discos de de bolsillo de Shirley's estos eran discos muy pequeñitos que solo con tornameses que no son automáticas se pueden tocar y bueno pues que mas hay aquí y aquí hay que hacer tienen anitos verdes Stephen Wall, Face of Base, Thalia el horror del rock aquí hay un videocasset beta discos de mira de los primeros discos de José José pioneros del rock este es el de La Salvar esto debe estar en beta yo creo bueno es como sorpresa vamos a a ver después si esto se lo andan vendiendo miren este este es un pequeño radio y aquí para que pongas tu fondo musical y bueno pues hay como mucha oferta y pues no veo que haya así como algo delimitado vamos a ver las cosas que encontramos acá por ejemplo si compras de mayoría te los dejan a 80 y este lo estaría a 100 sería bueno saber como es que como es que es el precio de mayoría o no y a ver que sucede Paul McCartney este es el de Ángeles del Infierno Diabólica Polis a lo mejor The Jet Tortule William Lennon King B Soldier digamos este es el primer bin o la primera caja que estoy revisando porque pues seguro trae otras cosas la inglesa trae unas buenas cosas por acá Asia mira Shade digamos este es el que tiene como un poco de todo porque aquí ya podemos ver que están más delimitados los géneros ¿no? ven acá este es el Rock Mech Rock de los noventas Rock Stewart Rolling Stones Kitaro Tangers After si está bastante interesante aquí la selección ¿no? pues vamos a ver que más nos encontramos y ahora esto está bueno aquí en vivo Peter Frampton Level 42 Peter Frampton La Invasión Inglesa Spoco Meat Loaf Disco Mixer In Memory In Memory of John Lennon este me llama la atención incluye todos estos tracks hecho en México por discos cristal ah ok esto es una producción de un grupo de por acá aquí están los intérpretes aquí están todas estas canciones de John Lennon interesante voy a dejarlo por acá Doctor and the Medics North Western South John Mayall Todd Rundgren Leves Who Outlaws Rod Stewart y acá como que se voltea un poco pero a ver aquí están como pues no iba a decir que están en español pero no aquí está The Claire Five Santo y Johnny The Chicks Cuarteto Hermanos Osuna Graham Central Station con un como aquí me veo yo grabando Graham Central Station bonita portada Vicente le canta América Latina Miguel Ríos La Boreano el soundtrack de Metrópolis Dragon Heruda Oscar Chávez Sandino para mí la gente de Mercedes Sosa Facundo Cabral Johnny Wilson Edgar Funker Love is Blue con Santo y Johnny Rita Pavone acá me han pediste virtual los Buckingham esta tenía una que me gustaba pero creo que no es esta de ahí baby interesante son los rebeldes del rock los Rocking Rebels son 200 este precio está mejor este otro que son los originales bueno los Pressings originales aquí está Rock con los Crazy Boys Manulo Muñoz con los Belmont Jimmy Santi José Luis y los Nevejeros los Europeos Lito Pavone Rivers son los buquees no es los Buppers bueno en español Hair Blue Sorangón los Ventures Brasilian Hits Lilian Cleric los Manolo Sisi All My Loving Los Locos del Ritmo el Hombre de Reque Guzmán Dulce Arango el Vino Vanelli Red Earth pero si se ve un poco dañada la portada y la parada para mí si esto está rico ahí como para echarle un buen lente Ventana Miguel Canta en Italiano Billy Halley and the Comets Instrumentos de las Islas bueno ya a ver estos que están un poco más y bueno aquí hay desde New Wave Punk disco High Enersville el Jazz ahora veamos aquí New Wave Punk hasta el Rit The Jam Delincuencia Sonora La Causa Rebelde creo que este era un grupo español pero no estoy muy seguro si este era uno de esos grupos españoles importantes en la escena del punk pero pero pues no Plastic Bertrand Shatterbox Rockwell Hollywood Mac Echo and the Bunny Man wow mira este es uno de los promesionales los cuales? los Boeing los Boeing ah nos acabamos que es un poco como roca que es buena hay muy buenas muy buenas los Romantics que buenos discos los demás son boleros y este este parece que es como ah este es un 12 pulgadas un sencillo aquí tenemos que que están roquerona ya lo demás es es bolerito aquí tenemos que se llama hacer daño de los Cardion Kids esta es producción de 2019 de Gary Moore este es un pressing este es un 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 una un un prensado de prueba para Warner Brothers de un grupo que se llama Poet Society aquí está Gary Moore el 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 este es el este es el ah esta es una muy muy famosa se me olvidó ahorita Squeeze Thompson Twins Dexys Midnight Run este es el de Common Eileen incluye hermanos celtas Ben Aileen por lo tanto este debe ser un no es expresión nacional si de hecho la última canción del disco es Common Eileen de hecho esto es o sea Dexys es un músico muy talentoso pero de repente como tenía ciertas ondas que no como que no cansaba de pegar muy bien Blood Hunter Mug Change The Glow of Love esta es The Bambi Slam Wall of Voodoo esta es tiene una canción bien famosa que se llamaba Mexican Radio pero esta no es Sip Sif Don Duran y bueno vamos a ver que hay en el disco High Energy aquí está Divine el licenciado de Michael Jackson Bath Sweet Express Larry Holland John Out este es Tecno Maxi Mania mezclado por Patrick Miller y trae todas estas buenas las canciones las canciones Isaac Hayes no lo puedo detener Eddie Freddy Estelares de Polymarch Liquid Gold Sesame Street Fever obviamente son los personajes de Plaza Sésamo haciendo una parodia del soundtrack de Espello Sopo La Noche el famoso My Forbidden Lover con Taps ya conocí uno físicamente Monsejóven Sylvester Polymarch volumen 5 What I Have You con Stevie Wonder Heaven Must Have Must Have Send con Bonnie Pointer Lisa Eric Roberts you see Body to Body estos discos eran pro High Energy interesante los Jacksons Polymarch volumen 2 Space Invaders con The Run of Manhattan Records Expo 7 Run With Up With Me Settle a Freak A few Machinery de Propaganda Sylvester Super DJ Green Houston Step By Step Magic Crusader Money Pointer que no había visto en mucho mucho tiempo esta es muy buena canción So Many Men So Little Time con Mikkel Brown Asha Dee este salió como una respuesta a George D estaba Asha Dee también Super Gallo Mickey Joyce que se llama este es The Sun Tengo The Friday Sinte Disco y hay cosas a ver aquí hay antes de pasar al Jack aquí hay sencillos de 45 de click así que aquí es más difícil tratar de ver de cuáles son solo cuando tienen portada así no wow de Juan García Esquivel este pues si el precio es bueno vamos a ver mira de Selena tú solo tú y igual fall in love 7 control your temper undertone kiss on the dark welcome peace two of the hits los supremos vuelven stevie wonder este es el que try for once in my life God bless the child Chuck Berry los Beach Boys este es Rene y Rene este teoresta el comunicado de RCA Manny Pérez así los mandaban a las disqueras con estas letras a ver entonces aquí se nos van leyendo algunos a ver veamos el jazz James Wan Odd Waikwi una década de jazz volumen 1 de 1779 a 1949 Rick Thomas crometrofonía crometrofonía wow discos packs son porque esto es una cuestión la asignación no esto está en está en tres idiomas esta 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 entrada no estaría interesante escucharlo este es jazz mexicano Ziggio Ramos y su trío el latinesque con Esquivel claro este es un prezín ah es que este está sellado y es prezín original con razón Leon Brower con Irakere mira aquí está este no tengo nada de Chilo Morales lástima pero aquí está el jazz mexicano que bueno aquí se roca en México pero Chilo Morales es jazzista en el de sus tanguets Luis Okadis y su grupo también aquí está Heriberto Vázquez Álvarez y su quinteto Jamie Esmer jazz 70 el sonido picante del jazz latino jazz masquerade no es esto bueno este no lo tengo Dave Brower con Carl Jader esto es lo interesante sería ver el estado del disco mira otro de Juan Garfusky Bell solo para bailar pistola del diablo órgano en onda música original de los mejores shows de TV se ve interesante pudiera ser marcianas de vino percusiones orquesta Gustavo Pimentel ahí este es de Estillero este es de Estillero Stan Goetz Harry Mann Lewis Davies Oscar Pettihard Orquesta Desfile de Éxitos Al Jero Knock Light Dizzy Gillespie compuesto y heredado por Lalo Schiffrin este debe estar muy bueno este debe estar muy bueno a ver el clan trío de Ramsey Lewis esta es muy buena grabación Harry Mann Village Red el Winchester que ha trido con Lawrence Welk y Jimmy Smith en español aquí está un directo de Joaquín Sabino aquí de Javier Batis muchos discos no se ven tan seguido MSC el de Cristal y Acero aquí hay de Koeman esta es la rock opera de Cristal y Acero por supuesto hombres G gabinete Caligal órale tiernos mancebos Roberto y Jaime Rancel viene aquí de los Bale dice premio nacional del primer festival de la juventud mexicana primer lugar Gerardo Peña segundo lugar Alain Derbez tercer lugar Gerardo Victoria Salomón son los del 83 estos Carlos Mata de Nuevo México Newspaper Plaza Rock Delirium Chalo García Los Sombras G 21 grupos finalistas del concurso nacional Rock in tu idioma que trae 40 grados de Guadalajara Wizard del DF Osea de Monterrey Radio Carolina del DF Trapos pues muchos nada más llegaron a este disco ya no vieron más carrera en el medio discográfico obviamente pero esto es todo lo que trae este este buen disco ahí está el precio esta maná Kenny Los Eléctricos Villa de Hijas Raúl Porchetto Los Nakos Kerigma y bueno ya en el pop ochentero pues aquí está Madonna este es un promo de Michael Jackson quien es o sea el promo nacional de Who Isn't de Michael Jackson con esta flor Abba Johnny Holt Price Helicopter este es el de Flams del Tímido Los Mosquitos con Sue Calú La Sabena está fumando Memo Ríos este es el de Meció Mi Abuela el Triumph de Los Jacksons que hace que parte 2 Cerrané con la toalla de Jackson Corazón Salvaje Ana Gabriel Shusha Yuri Tárcaro Montaner Uy Charo este es el pop ochentero este es el medicine memotronic Culture Club y el centro de la película Oliver y su pandilla se van a entrar en la categoría de pop ochentas y bueno aquí está el Soul Funk James Brown este es el son de la película What's Sex Pac-Man Booker T este es Too Funky con James Brown disco Divani que está sellado It's a holiday soul party Everybody needs love and gladiates and the pit Exesami Cook Tough Guys producido y conducido y interpretado por Isaac Hayes música de la película Tough Guys John Lee Hooker se puede venir aquí a esta tienda a darse un un buen un buen este Yellow Jackets este Western Jazz es una buena perdida aquí una buena forma de perder el tiempo acá viendo buenos discos están muy interesantes los títulos voy a continuar viendo más este segmento va a tener que ser sin sin descripción un buen un buen ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya estamos saliendo de la tienda. La verdad es que el material es bueno. Los precios también va a haber que ver el estado de los discos. Pero bueno, la mayoría tienen que estar bien girados en buen estado. Y entonces, pues aquí uno baja y hay un restaurante, que es lo que saca un poco de onda. Es el Camomila MX. Y bueno, y por si hay alguna especie de duda, pues estamos en la calle de Mérida número 122. La parte de arriba, aquí podrán ver, está el Camomila. Y para mayor referencia, bueno, allá en la esquina, está justamente Los Biscos de Obregón. Esa es la calle de Álvaro Obregón. Y entonces, bueno, pues ahí están en Mérida 122. Discodromo, se llama la tienda. Y pues bueno, ya pudieron ver algo, no pudieron ver más. Porque también es importante que ustedes tengan oportunidad de ver qué es lo que hay en las tiendas cada vez que vengan, ¿no? Entonces, pues aquí está una opción más para comprar música. Aquí en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarme en esta edición de En Vinil. Yo soy Ricardo Méndez. Gracias nuevamente por estar, por compartir los videos, por darle likes, por estar cada semana. Dejen sus comentarios. Adiós. Y bueno, pues nos vemos próximamente aquí en En Vinil Hi-Fi. Chao.